Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más sobre tribales en el cual vamos a realizar uno de forma muy fácil y sencilla. Empezaríamos dibujando la primera parte, haríamos así hasta por aquí, ahora volveríamos a hacer así para darle grosor a toda esta parte, rellenaríamos sin dejar ningún espacio en blanco, por aquí y por aquí. Ahora, una vez hecho esto, haríamos el siguiente paso, en esta misma forma haríamos un piquito por aquí, haremos, ahora, por la parte de arriba, haríamos, así, y dejaremos de momento ahí, rellenar. Terminamos, hacemos ahora, por aquí, otra forma, así, hacia arriba, terminamos, así bien, de punta. Y a continuación haremos lo siguiente, empezaremos desde por aquí, sin llegar a tocar, continuamos, hasta por aquí, y subimos hacia arriba, volvemos, hacemos este giro y rellenamos. Hacemos, rellenaríamos esta parte, por aquí, por aquí, y por aquí, hacemos, en esta forma, otro poquito más, por aquí, otro más, aquí, entre medias, y lo rellenaríamos. Una vez hecho esto, haríamos, una vez hecho esto, haríamos la parte de abajo, haríamos, por aquí, una parte así, hacia abajo, la rellenamos, y otra más, por aquí, otra más chiquitita, en esta zona. Rellenamos, 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 estas dos últimas, hacemos un poquito más larga, esta, y esta igual, y ya tendríamos hecho este tribal. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarle vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos.